Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a Viva la Copla por organizar este fantástico homenaje a la más grande. Para mí, sin duda, es, ha sido y será la más grande, Rocío Jurado. Ha sido un referente musical para mí inigualable. Y nada, espero que os gusten los temas que he hecho con todo mi corazón y todo mi cariño para ti, porque ella está viva aquí entre nosotros, su alma está aquí y su voz nunca va a dejar de cantar. Besos al cielo, Rocío Jurado. Diamante amigo, tú que me ayudas cada día a levantarme, tú que me haces esta vida soportable, sé que me haces sufrir, sé que me haces sufrir. Amante amigo, mi amante amigo, mi hombre, mi arlequín, mi fiel juguete, de todos mis amores confidentes, sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir. Cuando en tus brazos, cuando en tus brazos yo te cuente lo pasado. Mi amante amigo, me he enamorado como nunca te había dicho, y ya no quiero compartir nada contigo. Perdóname, perdóname, mi amante amigo, mi viejo profesor de tantas cosas, tan bellas, tan bellas, tan distintas, tan hermosas. Perdóname, perdóname, mi loco amor.